Un poco el miedo y creo que estos tres partidos, cuatro, le van a venir muy bien para afrontar esa final si juegan. ¡Ojo Valverde! ¡Gol, gol, 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 gol! Golazo de Fede Valverde que ha metido la pelota por la escuadra. Abre Gundogan para Fermín, va a intentar encarar Fermín, busca el disparo, Fermín, gol, 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 gol. Gol, gol de Fermín para marcar el 1-2, lo estábamos diciéndose, que supongo que llevamos ya muchos años viendo fútbol, este tío tiene gol. También hace porque cuando juega el Atlético y después juega la Real Sociedad, cuando juega la Real Sociedad juega el Atlético. Quien juega contra Osasuna. Marca un golazo cuando puedas, Nico. ¡Gol, gol, 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 gol. No hay que dudar y ha intentado finalizar. La pena es que, o el acierto sobre todo de Osasuna, es que enseguida le ha tapado la opción de pase. ¡Ojo a Arnaiz! Gol, 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 gol. Golazo de Arnaiz que se sacó un derechazo increíble. El aficionado porque el Barça se desconecta en momentos muy puntuales. ¡Portu! ¡Mamma mía, mamma mía! ¡Gol! ¡Es un gol de Champions! ¡Es un golazo de Portu que le arrea desde su casa! ¡Desde el parking de Montilivi! ¡Una trayectoria que al tocar el césped se ha envenenado, pero lo ha podido salvar! Esto se vuelve loco, aparecía otro príncipe de la gambeta, sigan, gol! ¡Ay, ay, ay, te lo canto, qué golazo! ¡Gol! ¡Víctor! ¡Incluso con bar y con imágenes, para mí puede ser penalti y para ti no. ¡Ojo al disparo! ¡Un lazo de Greenwood! Dos minutos de la primera parte, en la parte baja de la imagen, Dani Carvajal apareciendo para controlar ese balón. Tiene opción de disparo y lo tenemos. ¡Gol! De Dani Carvajal para el Real Madrid. Gol del 2 a los 2 minutos de la primera parte. Como ha controlado con la derecha y en el primer disparo a palos. Lo que ha hecho, ya contó, no hay nada, no hay nada. Esto es en vivo. ¡Golpeo! ¡Balazo! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno, Vinicius! ¡A los 5 minutos de la primera parte! Vinicius, 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 Vinicius. ¡5 minutos y medio! ¡Trayazo para encontrar el camino del gol! El futbolista turco, la recuperación, mandando para Carrasco. Carrasco espera por Memphis. Memphis lo prepara, le pega a Memphis. ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Te lo canto, te lo canto, te lo canto! ¡Gol! ¡Golazo! Un momento, que es lo que te da la gloria. Luque Baggio con Rakitic, va a buscar portería. ¡Sí, gol! ¡Golazo! ¡Golazo! Se gira Robert Lewandowski, la milla mal. Se planta dentro del área, va a chutar. ¡Golpeo! ¡Golazo! ¡Golazo de la min animal! ¡No es la min ya mal! ¡Es la min animal! ¡Qué golazo, chaval! En línea de fondo, Luque Baggio. Así es, era buena la llegada. A mí me pareció que Suso tardaba un pelín en dársela, pero... ¡Espera, Carles Pérez! ¡Te lo canto, golazo! ¡Tómalo! ¡Gol! ¡Gol, Carles! ¡Gol! ¡Golazo! Pero ahora, Florian Leyen. Va el francés, le pega Leyen. Con bote, reviro, la sacó. Se le vino encima, le pega Mume. ¡Golazo! ¡Gol! 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 Luis Miña, tapón el remate. ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Golazo, papá! Gol de Nemanja, Máximo Isch. En el primer palo de cabeza, sí. Ahí estaba la tarea del Ejetafe. Saque de esquina. Ahí está Coque. Segundo palo. Despeje de Unai Núñez. Rodrigo de Polder. ¡Gol! ¡Gol! ¡Estuvo cerca Rodrigo! ¡Estuvo cerca en el anterior disparo! En seco, visualiza las opciones. Y Langa va jugando hacia la posición de Bruno Langa, que puede meter el centro. Balón de Bruno Langa. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo acaba de marcar Bruno Langa! ¡Gol! Recuperar ese balón. Sadiq. Vamos a ver Sadiq. Aguanta Sadiq. Sadiq. Sadiq, Sadiq. Al final dispara. ¡Gol! Esto sí que no me lo esperaba. Yo me llevo también las manos a la cabeza. No había marcado. Pero estaba esperando esto. Estaba esperando este golazo. Umar Sadiq la recoge en el lateral de la zona de castigo Oliver. Toda la pelota colgada. Y está el remate muy forzado. ¡Gol! ¡Gol! Unay, 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 para el 1-0. ¡Qué golazo, tío! Balón hacia la frontal de la pequeña. En el costado llueve ese esférico. El remate. ¡Gol! ¡Gol! En el 99, Darwin. Darwin Maxís. Gol del Cádiz. Recepción a balón parado del Atlético de Bilbao. Puede llegar a ser bastante peligroso. Berenguer. ¡Ojo! ¡Olimpico, olímpico, 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 olímpico! ¡Gol olímpico! ¡Gol! ¡Gol! Busca centrar en el 1-1 ante Jordi. Pues repeo, llega el centro. ¡Gol! ¡No te creo! ¡No te creo, Jesús! ¿Pero esto qué es? ¡Pero Aneso! ¿Pero qué hiciste, amigo? ¡Golazo, golazo! ¡Gol! 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 ¡Gracias!